La primera dama de la nación, Nadine Heredia, llegó hasta la fiscalía para ratificar la denuncia por el robo de sus agendas de su vivienda en Surco. A su salida, Heredia Larcón criticó a la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga el contenido de sus libretas personales y consideró que dicho grupo de trabajo apaña a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por no investigar las denuncias en su contra. En otro momento, la presidenta del Partido Nacionalista negó un eventual apoyo a la candidatura de César Acuña. He venido a ratificar mi denuncia sobre la denuncia del robo y básicamente eso, ratificarla en esta fiscalía para que ya sea tiempo de que los otros, los denunciados vengan a dar sus declaraciones. Ninguno de ellos ha venido a darla. Y eso es lo que he solicitado también a la fiscal para que puedan ser citados y puedan venir a dar sus declaraciones. ¿Cuál es el plazo para que ellos se acerquen a dar su declaración? Es el plazo que tenga la fiscal. Más bien me he enterado ahora, mientras estuve en fiscalía, que la Comisión de Fiscalización básicamente se ha limpiado las manos con respecto a las denuncias que existían en relación a la candidata Keiko Fujimori. Pese a que existen las denuncias presentadas, no estamos siendo tratados los peruanos de igual manera. Y se habla también de un intercambio de favores al interior del Congreso de la República. El Congreso de la República debe velar por todos los peruanos, no únicamente por un partido político ni por una persona en particular. Es, por decirlo menos, un apañamiento lo que está sucediendo en el Congreso de la República en esta comisión y en anteriores comisiones. ¿Será porque va primero en las encuestas? ¿Será porque existen favores detrás? Eso debe investigarlo la prensa. Primera dama, usted ha sido muy crítica con la candidata Keiko Fujimori respecto a su participación en el Cade. ¿Mantiene que ella ha sido irresponsable en hacer algunos anuncios ahí mismo? Mantengo las críticas sobre su presentación y mantengo las críticas sobre el Fujimorismo. Para mí el Fujimorismo, como para muchos peruanos, ha sido y es una corriente que ha hecho del Perú lo que es ahora, ha mantenido en el Perú, digamos, una estirpe de corrupción en las instituciones. Si queremos que eso continúe dentro del país con la compra de medios de comunicación, con la compra de instituciones, con la compra de funcionarios, pues el camino es el Fujimorismo. Si lo que queremos es un país que respete la democracia, que respete los poderes del Estado, que no suceda lo que está sucediendo ahora en el Congreso, tapándola a ella y a su grupo político, debemos optar por otros candidatos que presenten propuestas responsables al país. ¿Podría ser el candidato César Acuña? Tocar el Fondo de Estabilización Fiscal para una vorágine de inversión en infraestructura, como ella ha señalado en el Cade, es lo más irresponsable que se puede hablar, sobre todo para que los empresarios escuchen y exista una farra dentro de nuestra economía que es respetada a nivel mundial. Eso es sumamente irresponsable y nos va a costar a todos los peruanos. ¿Se comenta que usted apoyaría la candidatura del señor César Acuña? Yo voy a apoyar la candidatura del Partido Nacionalista. No sé de dónde han sacado la idea de que voy a apoyar la candidatura de otro candidato a la presidencia. La candidatura del Partido Nacionalista va a correr y esa es la que va a apoyarse a partir del partido. ¿Se ha salido en los medios como para confirmarlo? Estamos paso por paso, todavía no han sido elegidos por las bases, pero está corriendo como un precandidato efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias.